Ya, productora, gracias. A ver, dale, 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 dale. Adriana Peralta tiene importante información para ustedes, amigos televidentes, cuando son las 9 de la mañana con 15 minutos. Adri, buenos días. Muy buenos días, compañeros, amigos televidentes. Luego de lo que ocurrió el fin de semana, donde por fortuna se pudo evitar el secuestro de un comerciante, la policía intensifica los operativos en un punto del centro de Guayaquil. Y justamente ustedes pueden ver en estos momentos ahí el despliegue de los uniformados. Hacen en estos momentos también una revisión en los buses, a los pasajeros, con la colaboración del chofer. Vamos a conversar rápidamente entonces para tener esa impresión. Primero, del señor conductor, caballero, buenos días. Cuéntenos su opinión sobre esta intervención policial. Es súper buena que se encuentren los policías diariamente, porque la delincuencia está muy fatal. Nosotros como conductores, ahora en día a nosotros nos rompen hasta la cabeza. Y si tenemos, no tenemos dinero en el cajón, somos robados en una forma maltratada de los delincuentes. Entonces está buena la seguridad, que permanezca siempre. ¿Aquí tienes y cámaras? Claro, por supuesto. La cámara de ULECO 911, que nos ayuda en colaboración de lo que es ATM también. Muchísimas gracias. Es importante que los conductores también tengan sus cámaras en funcionamiento. Vemos la colaboración de la ciudadanía. Muchos están de acuerdo. En realidad son pocos los que se muestran renuentes a la intervención policial. Pero conozcamos más detalles de lo que realiza la institución del orden para prevenir diversos casos, diversos ilícitos. Capitán, buenos días. La gente está a la expectativa sobre todo para evitar secuestros, como lo que ocurrió que por fortuna no pudieron llevarse a este comerciante durante el fin de semana. ¿Qué recomendaciones puede dar? Sí, muy buenos días. El grupo de operaciones motorizadas está realizando los operativos constantes y desplegados en todo lo que es el Distrito 9 de Octubre. Así también realizamos los operativos para tratar de capturar a estas personas que se encuentran al margen de la ley. Ahora, ¿cómo evitar secuestros? ¿O qué puede hacer una persona si logra presenciar un hecho de este tipo? Sí, inmediatamente como es de conocimiento debemos tratar de llamar al F911 para tratar de evadir este tipo de personas que se quieren realizar algún tipo de secuestro. Siempre utilizar rutas alternativas, no tener la misma ruta para ir al trabajo o ir a la casa. De igual forma, siempre estar a la expectativa de regresar a ver el proletrovisual, para que no ver personas que se encuentran dos o tres siluetas dentro de un vehículo y tratar de siempre acercarse a un OPC o realizar circuitos para tratar de identificar e inmediatamente dar aviso a la policía. Como usted dice, el grupo de operaciones motorizadas es el primero que se moviliza cuando hay una emergencia. Sí, el grupo de operaciones motorizadas, por la facilidad que tenemos con las motocicletas, realizamos inmediatamente los patrullajes y avanzamos en forma inmediata para tratar de capturar a estas personas que se encuentran al margen de la ley. Y a su vez también resaltar la importancia de estos operativos, porque los que están al margen de la ley no solo cometen secuestros, sino otros ilícitos con utilización de armas y otro tipo de objetos. Sí, los operativos que estamos realizando en el distrito focalizados directamente a tratar de encontrar armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización, nos ha dado resultados ya que nosotros estamos desplegados durante las 24 horas del día, en horas de la madrugada, según la focalización del delito, tratamos de realizar estos operativos para tener algún tipo, y tener percepción sobre todo de seguridad en la persona y en la ciudadanía. Perfecto, Capitán, muchísimas gracias por esas declaraciones. Por acá el operativo continúa, la gente colaborando y sin mayores novedades. Sobre todo rescatar que si alguien logra precatarse de un hecho, que están realizando un secuestro, actividades sospechosas, llame de inmediato al EQU 911. Ustedes continúan con más información en estudios. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!